El termómetro El termómetro indica que el calor a ti te invierte y hace que tiritas A mí me da igual rompo esta lactita si hago formar las mías propias Con lo que cae de la costra que cicatriza y ya no sé si el tiempo o el viento me atiza No sé lo que viene en este contiguo paso y contigo paso es que eres un novato Y me desplazo entre plazas ya verás que esto se paga a plazos Mientras te desplazo de tu trono supuesto trono aunque es un inodoro pero falso Pero falso que cojones que no soy oponente y tú te pones He ganado 50 competiciones tú quieres ganar la primera para ver si el vicio lo pones No son comparaciones hermano cuando tú naciste y yo existía Yo ya rapeaba y hacía la ecualistía entendía el amor de la familia Ya ha visto mis decaídas como las personas vieron mis miserias Ya caí en esa vida me diste por muerto pero ellos me dieron vida A mí también me dieron por muerto pero supe resucitar a tiempo Al final todo se basa en lamentos y ver en la gente sonreír contentos A mí me la pela que sea capela o envase si con cada frase hago que el ritmo vuela Si no se enteran pero saben que son rimas noventeras que a ti no te salen No me salen desde luego que no porque no quiero que me salgan yo hago algo mejor Hago barras que salen del corazón que sienten como palpitan te revientan el esternón El esternón hermano que tú soy mejor yo tengo un monstruo en el interior Me duele decir que socio tenía razón Yo también tengo un monstruo pero lo oculto debajo de un feliz rostro Y de momento prefiero no aparentar que es lo que hacen otros Es lo que hacen otros yo cualquier cosa menos aparentar mongolo Me parece bien que tengas diez rostros solo interpretas la caneta que me pongo ¡Tiempo! ¡Bien! Bien, guía Se prendieron, la deliberación está lista, fuerte Sí Sí En tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Muha, muha, muha! ¡Muha, muha, muha, mh! ¡Falce, muha, 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 muha! ¡Estamos ready, no? ¿Estás ready para la palabra Reckler? ¡Caba! ¡Vamos, vamos! De la miseria, hijo de puta, a mí me invadió una cúpula Me incitaron a copular, dos años después ya salí de la crisálida ¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer? Rapeas por pasión o por placer Porque te apetece, porque lo quieres hacer O pa' que te griten y te digan lo haces bien Pa' que lo haces, saco de la fase REM Hace ya mucho tiempo que yo desperté Estoy rapeando solo de lo que pasé Porque no me incita a que suelte nada a él ¿Cómo que no te incito? Si es más bonito lo que yo bonito Es mejor que lo que traigas escrito A mí me la pela tener ese puesto de favorito Yo no lo hago por los gritos, lo hago por respeto propio Es amorcito Sí, desde chico, desde que me criaron en antros Que madre mía, primo, oleán que daba pena Se iban a meter pero no mereció ni la pena Porque interrumpir al rival se sabe que es condena Se sabe que es condena Tú no vas a escapar de las cadenas Aunque la empatía me da pena No puedes resistirte a cumplir condena Tienes que hacerlo en la orden de Dios Murió, pero reencarnó en mi voz Yo soy el pinturón de Orión Matando estrellas, nueva constelación Sí, tú formas constelaciones Yo tengo dos estrellas y a más cojones Y brillan más que tus 50 soles Y brillan más que mis sombras interiores Estos son dotes que pongo con mis dos cojones Por supuesto, en todos los patrones Me hago valer entre los mejores Entre los mejores No quiero ser los favoritos, ahora soy de los mejores Después de los peores Serás de los mejores cuando mejores y empeores Éramos propios, acaso es un delito Yo sé bien, a que el amor incito Pero por el odio no me debilito A diferencia de cualquier rival con el que compito ¡No! ¡No batallones! ¡No batallones! ¡No batallones! ¡No batallones! Tenemos la mutación ¡Un, tres, dos, uno! ¡Se la lleva el rey! ¡Bien! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!